Hoy cumplía 59 años y su familia le tenía preparada una sorpresa, sin embargo el despiste de un camión generó su muerte. A las 4 y 30 de la mañana en la avenida Huancabelica, cerca al colegio Salesiano Técnico, al parecer el sueño le habría ganado a Daniel Muguer Hurtado, conductor del camión Isuzu Blanco con verde de placa F1I-807, generando el despiste del vehículo derribando un poste de alumbrado público que cayó encima de Rosario Cosme Arroyo, quien acostumbraba a vender caliente en este lugar. Charito, como la llamaban de cariño, murió instantáneamente, mientras que uno de sus clientes, Jesús García Ortega de 50 años, quedó gravemente herido, siendo trasladado al hospital Daniel Asides Carrión. La señora, dicha persona ha sido trasladada al hospital Daniel Asides Carrión por su policía. Serenos del tambo y la policía llegaron al lugar para socorrer al herido y detener al conductor que se encontraba ileso. ...de la pared un balón de gas, el cual también habría en su momento ocasionado el susto. Para ello, en horas de la mañana, la compañía de bomberos del distrito del tambo habría llegado, ha llegado para poder también inspeccionar el vehículo hasta que la policía nacional llegue. Ya se tiene la manifestación del conductor, al parecer el cansancio del viaje lo habría ganado para que perdiera el control e impactara al poste de alumnado público, el cual cayó encima de la señora. Uno de los colegas del conductor del camión confirmó que el sueño habría vencido a Daniel Mugger. Rosario Cosme deja en orfandad a seis hijos, entre ellos tres menores de edad. Seis hijos, seis hijos se deja en su poder porque ella cuidaba a sus nietos, tres nietos cuando salían a trabajar, ella era responsable de los niños. Entre estos seis hijos hay menores de edad, me dice. Sí, efectivamente, son de 17 años, 18 años todavía, y tienen su poder de ella, entonces era madre soltera, asumía responsable muchos años detrás de los hijos, los nietos también. Sus hijos la esperaban en casa para celebrar con ella. Hoy era su cumpleaños en el museo. ¿Cuántos años se iba a cumplir hoy? 59, 59, 59. 59. Justo a mi esposa la iba a cocinar todavía. ¿Y van a celebrar su almuerzo? No, la verdad, este, mi esposa la iba a cocinar su almuerzo, la iba a hacer en mi cuarto, pero ya está hecho, que se pueda hacer, pero este tipo de personas, la verdad no es justificación decirte así porque estoy con sueños, muy mal, muy mal la verdad. Después de cuatro horas se realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que el conductor fue trasladado a la comisaría de Huancayo para la investigación. El camión que venía de la selva se dirigía al mercado modelo, llevaba más de 100 jabas de frutas entre mandarinas, naranjas y piñas. Algunas se echaron a perder, mientras que las que quedaron regadas en la pista fueron recogidas con el apoyo de otros conductores para no perder la mercadería.